Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fui una persona muy, muy querida, que lo soy, muy deseada, muy buscada, y que tenga una abuela, no lo puedo creer. Les reafirmamos que acá solo les espera el amoroso abrigo de la verdad. El amoroso abrigo de la verdad. Valenzuela Negro Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes montoneros, fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata, junto al pequeño hijo de Raquel, Sebastián. Las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar los trasladaron a Rosario. Desde allí, ella embarazada fue llevada a parir al Hospital Militar de Paraná, Entre Ríos. Tuvo mellizos, un varón y una mujer, que le fueron quitados al nacer. En 2008, aquella beba mujer pudo conocer su verdadera identidad. Sabrina pudo reencontrarse con su familia biológica y, desde entonces, busca a su hermano mellizo. Raquel y Tulio permanecen desaparecidos. Así recuerda a Sebastián como se enteró, siendo adolescente, de que tenía hermanos mellizos. No me acuerdo cuántos años tenía, entre 10 y 12 seguro. O capaz que tenía 13, 14, no sé. No, no, estoy muy seguro porque como me shockeó mucho cuando me lo dijeron. Y como que reaccioné mal y quise, ¿y por qué no viene? ¿Y dónde están? Así, mi abuela me lo dijo, me acuerdo, en el comedor de la casa del tío, Jorge. Y el tío también estaba, pero el tío, viste, medio ahí reáceo como ese, fue para otro lado. Así yo medio como que, no entendí muy bien qué me estaban diciendo. O sea, fue como re shockeante porque ni sabía que existían hermanos perdidos, digamos. No sabía que existía abuela, nada. Y al tiempo cayó Estela Carlotto, yo venía de jugar al fútbol. Me la presentaron ahí, yo seguí de largo. Hola, hola, hola y seguí para el patio. No me acuerdo la edad, sinceramente. Y mi reacción fue como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué? Pues vamos a buscarlo, ¿no? Pero no sabemos dónde están. Matías Valenzuela, hijo de Tulio y su primera pareja, también recuerda los momentos en que comenzó la búsqueda. Bueno, yo me enteré a través de mi madre, que cuando yo fui un poco más grande, cuando tenía edad de entender, me fue contando acerca de que mi papá no había muerto, que no le había pasado ningún accidente, que fue secuestrado. Y me fue contando que ella leyó en un libro, en el libro de Bonasso, que relataba los últimos momentos de mi viejo y que había formado otra pareja y que habían tenido mellizos. Entonces fue un momento muy movilizador porque, bueno, me había enterado que tenía hermanos que no estaban. Entonces, Simbronazo llevó tiempo, llevó tiempo para que yo lo pueda asimilar, pueda entender. Cuando entré en la adolescencia, me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo y, bueno, me fui enterando de más cosas sobre la familia, sobre la familia de mi papá en San Juan, sobre la búsqueda de los mellizos. Ese mismo día me acuerdo que me había enterado que tenía una abuela que también estaba buscando a los mellizos y a minutos de diferencia me enteré que se había muerto. Cuando yo tuve un poquito de edad más avanzada, empecé a viajar a San Juan, a tratar de reafirmar los vínculos con mis tíos y con mis primos. Ahí me enteré de la movida que se estaba haciendo para encontrar a los mellizos y, bueno, todas las cosas que hizo mi papá para que ellos estuvieran a salvo. Y los esfuerzos que hizo mi abuela, que viajaba como podía hasta Buenos Aires para contactarse con las abuelas de Plaza de Mayo y tratar de dar con el paradero. Sabía que había un hermano por parte de madres, Sebastián, que estaba también buscando y que él estaba más arraigado en esa búsqueda, estaba mucho más adelantado que cualquiera de nosotros. Conocer a Sabrina fue para Matías uno de los momentos más maravillosos de su vida. Bueno, en 2009, unos días a posterior de que Sabrina fue encontrada, apareció, restituyó su identidad. Yo me enteré de la noticia y al otro día estaba parado en la puerta de abuelas, llamarla por teléfono, arreglar un encuentro, viajar hasta Rosario, donde ya estaba, donde estaba viviendo. Y, bueno, tratar en lo posible de contar toda la vida en poco tiempo. Y este fue un momento muy vertiginoso emocionalmente. Y fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Respecto a las cosas, a las sensaciones que tuve ese día, fueron maravillosas. No podía creer que teníamos cosas en común, a pesar de habernos criado en ámbitos completamente diferentes. Se han robado muchos años de nuestras vidas y se siguen robando con el Meji, que todavía no aparece. ¿Y qué le diría al Meji? Nada, decirle que siempre lo esperamos, siempre estuvimos atentos a su versión, esperándolo. Esperándolo y tratando de que esa espera sea lo más corta posible. ¿Qué le diría? ¿Le diría qué? ¿Por qué tardo tanto? Y que cuenta con un apoyo incondicional. Me encantaría conocer a su familia y que conozca a la mía. Y que podamos vivir cerca y llevarnos seguido y compartir, tratar de recuperar todos esos años que fueron robados. Para Sabrina, conocer su verdadera identidad fue un puente hacia la búsqueda de su hermano. Descubrir que tengo un hermano mellizo por encontrar, que fue separado de mí, de nosotros, en manos de la dictadura cívico-militar, se dio al mismo momento en que pude conocer mi propia identidad. Era diciembre de 2008 y en la ciudad de Paraná tenía lugar un acto en donde nos daban el resultado del ADN que 20 días antes, en el marco de una causa, me habían extraído. Ahí mismo, acompañada por mi familia adoptiva, Gulino, recibía las noticias de que era hija biológica, o que era hija de Tucho, Tulio Valenzuela, y de María Raquel Negro. Pero la historia, en este caso, no pudo cerrarse ahí, sino que con esa noticia se abría, porque Raquel había dado a luz entre el 3 y el 4 de marzo de 1978, en el Hospital Militar de Paraná, a Mellizos. Y esa pregunta, ¿dónde está el Melliz, Valenzuela Negro?, fue la que ofició como norte y la que me llevó a mí a sumarme también a una búsqueda colectiva que se venía desarrollando desde hacía más de 30 años. Y a partir de saber y de descubrir que él había nacido con vida y que había sido dado de alta del Hospital Militar de Paraná y que lo habían trasladado al IPP, al Instituto Privado de Pediatría, agudizamos también esta estrategia de búsqueda, no solo con Sebastián y Matías, mis hermanos mayores, sino también con los compañeros de Hijos Paraná, los equipos jurídicos de Abuelas, de Nación, sobre todo impulsando una investigación que yo creo que hoy, mirando en retrospectiva, fue extraordinaria, porque obtuvimos dos instancias de justicia, dos juicios por delitos de lesa humanidad. Si pudiera llamar al Melliz, le diría que me escriba o que me llame, que hay muchísimos planes que queremos hacer con él, como por ejemplo una fiesta interprovincial, o mejor le diría que me escriba y que me diga que es él, que está bien, que le demos tiempo y espacio, y ahí mismo le damos todo el espacio que necesita y el tiempo, pero la fiesta la vamos a hacer igual, porque necesitamos celebrar su vida, su existencia, el encuentro. Si pudiera conocerlo, le diría que está bien lo que haya hecho su vida, que no me interesa juzgarlo, me interesa poder compartir con él, lo que él vivió y lo que yo viví, y lo que soñamos con poder verlo. Habrá ganado un hermano mayor, que siempre va a estar cuando lo necesite. Si pudiera conocer al Melliz, probablemente le escribiría muchas cosas, o le daría un diario o un librito escrito a mano, con dibujos, garabatos, frases, ideas. Le daría también una copia de un libro que escribió nuestro tío Héctor Valenzuela, Cuero con Mate, que es una posibilidad para poder sentir y dimensionar lo que es la vida sanjuanina, la forma de hablar, las imágenes de donde es oriundo nuestro papá Tuch. Y también creo que le daría una agenda, una agenda que atesoro con mucho cariño, que es una pieza en la que uno puede ver el día a día de nuestra mamá Raquel en su militancia en los barrios de Santa Fe. Probablemente haría eso y también compartiría lo que él tenga para compartir y si es que él me hace un lugarcito para estar con él y él se hace un tiempito para estar conmigo. Fue una producción de Radio Comunitaria Barriletes, Hijos Regional Paraná y Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario. Fue una producción de Radio Comunitaria Barriletes, Línea Directa, relatos sonoros para encontrarte.